Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al Reaccionando Clip de suscriptores, episodio número 2 chavales Continuamos una serie, un vídeo muy apoyado en el canal, espero que os estéis gustando los siguientes que suba, obviamente Por supuestísimo, gracias a todos por participar y os tengo que comentar un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas La primera, he tardado mucho básicamente porque tenía muy pocos clips en el correo electrónico y digo, bueno, voy a esperar un poquito más a que la gente me enviese más clips ¿Vale chicos? Ahora tengo unos 7 clips, yo creo que están bastante, bastante bien, algunos duran muy poquito pero no pasa nada, la verdad Me gusta que duren poco, así como máximo un minutito por ahí si es una racha muy buena, la verdad Y bueno, luego, otra cosa importante chavales, me dijisteis, ¿vale? Me dijisteis, me dijo una persona básicamente que, bueno, que le gustaría que subiese clips de otras personas Pero que sea grabado con móvil, dándole esa oportunidad que por lo menos salga en el canal Pues chicos, ha llegado el momento, el episodio número 3 de Reaccionando Clip, voy a subir, voy a ver esos vídeos grabados desde móvil Chicos, así que si tenéis la oportunidad de tener un clip muy guapo y tenéis un móvil lo suficiente bueno para que se vea bien Utilizadlo el móvil, me lo pasáis a la dirección que tendréis en la descripción o ahora mismo lo digo yo Buoyt arroba gmail punto com Chicos, si vuestro padre tiene un móvil mejor que el tuyo, grábalo con ese móvil, intenta grabar lo mejor posible con el móvil compañero Así que me lo pasáis por correo electrónico y por cierto, este vídeo lo estaréis viendo hoy, martes, día 9 de octubre, por supuestísimo Gracias a todos por el apoyo que está cogiendo los vídeos, aunque últimamente no sé qué está pasando mucho con YouTube Que está cogiendo muy pocas visitas, no sé si es culpa de YouTube, si es culpa mía a lo mejor Que bueno, yo también entiendo mucho de que hay gente que, bueno, pues está estudiando, está trabajando Empieza la rutina, obviamente, así que bueno, chicos, ya sabéis, si no habéis visto mi vídeo Rock to wall lo tenéis al final del vídeo, si queréis verlo, que yo creo que os lo... Me están llamando al teléfono, me encanta Bueno chicos, lo dicho, no sé qué estabas diciendo, he tenido que contestar una llamada, la verdad Y bueno, lo dicho chavales, bueno, pues aquí tenéis relacionado el clip, grabadlo con el móvil, mandadmelo por correo electrónico Y otra cosa más chavales, como estoy grabando este martes, el miércoles, o sea, mañana directo de Fortnite Jugando a la temporada 6, la primera vez que juego después de no sé cuánto tiempo sin jugar a Fortnite Sin tocarlo, la verdad, básicamente lo hago para entretener a vosotros Soy muy malo jugando a Fortnite, pero muchos de vosotros me lo habéis dicho de... ¡Búho directo de Fortnite! ¡Búho directo de Fortnite! Y digo, bueno, pues vamos a hacerlo, no me importa, pero no os preocupéis chavales Que Carlos Dutti siempre estará, ¿vale? En Fortnite es un juego súper pasajero en mi vida Así que bueno chicos, empezamos, me pongo los cascos Estamos con este hombre, el cual está en Carlos Dutti Black Ops 3 Parece ser que con el lanzallamas, también llamado purificador En Nackertown, dominio, así que le damos al play en 3, 2, 1 Ahí está Madre mía, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Hostia puta! ¿Habéis visto eso? Madre mía, otra vez purificador, dominio, Nackertown Madre mía, se prepara Ahí va, 1, 2, 3 ¡Hostia! Madre mía, chaval ¡Bueno! ¡Oh! ¡Hostia, chaval! ¡Qué puta locura que lo que ha hecho ahí! ¡No puede ser! ¡Oh my goodness! ¿Habéis visto, chaval, lo que había hecho ese hombre? ¡Hostia! Doble, doble, triple Madre mía, 4 Madre mía 4, chaval Con Tomahawk ¡Hostia puta, chaval! Otro más Este clip parece ser que no tiene sonido, compañero Pero bueno, no pasa nada Vale, ahí tiene Ahí ha matado a un auto Tiene una aturdidora Mata ese con Tomahawk Madre mía Ese con rebote triple Pero madre mía, compañero Se ha hecho otra fit de 4, tío Increíble Mega click caso Blackhawk otra vez de nuevo Sniper Sniper de CR ¡Uh! ¡Triple! Menudo tiraco tan rápido y veloz Madre mía, vale Nackertown Con el... Con el ballista, chicos Un quick copy Ha fallado dos tiritos Se hace una doble Bueno, triple No estaba nada mal La verdad No está nada, nada, nada mal, chicos Vale Vamos, empezamos otra vez Blackhawk 2 Mapa de Overflow 1, 2, 3 ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo que se acaba de sacar este hombre aquí otra vez Vale, purificado otra vez Blackhawk 3 1, 2 Madre mía Este hombre, tío, no para con el purificador, eh Otro más 4 Joder, chaval Vaya puta locura, tío Otros 4 Otros 5 Madre mía Pero este... Pero este hombre Le llaman el purificador Madre mía Chicos, aquí finaliza lo dicho Mañana, directo de Fortnite El siguiente Me podéis seguir en las redes sociales Instagram, Twitter Miércoles, directo de Fortnite Viernes No puedo decir nada, chavales No puedo decir nada, ¿vale? Así que, bueno Lo dicho, chavales Si tenéis móvil Podéis grabar los clips Durante el móvil Me lo pasáis en el correo electrónico Y nada, chicos Espero que os haya gustado Que veáis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Participar más en esta serie Chicos, mandadme todos los clips Que podáis, chavales Está muy chulo Hay algunos muy, muy tochos Que me acabáis de mandar By Shadow Se ha sacado la porrita Básicamente, literal Se ha sacado la porrita Con ese purificador Chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Compartidlo por las redes sociales Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo